Raquel del Rosario está embarazada de su segundo hijo y lo espera con mucha ilusión, tanta que hasta ha publicado una nueva entrada en su blog Planeta Particular. La cantante del sueño de Morfé ha publicado una foto en su cuenta personal de Instagram, anunciando su nueva entrada en el blog, una fotografía muy tierna en la que aparece presumiendo de barriguita con su hijo Leo Castro del Rosario. Raquel y su marido están entusiasmados con la llegada de este nuevo bebé. La pareja se dio el sí quiero el 21 de octubre de 2013 y Pedro y Raquel celebraron su segundo aniversario mostrando en las redes sociales los enamorados que siguen con una foto en la que comparten un beso en la playa de California. La pareja no se ha pensado dos veces eso de darle un hermanito a Leo, que apenas tiene un año y unos meses, una buena noticia para la familia aunque por el momento no se conoce el sexo del bebé.